Hay una pelea de exhibición también este sábado con Floyd Mayweather y Mikuru Asakura. La verdad no sé si le vamos a dar cobertura a eso, Daniel. Es en Dubái, ¿o dónde es? Creo que es en Japón. Y es un peleador de estos de One Championship, Asakura. No, realmente no conozco su... ¿Es de MMA? No conozco su background, en el que se especializa en Mikuru Asakura, si es de artes marciales mixtas o maitain, o boxeo. La verdad no conozco, pero es una pelea de exhibición. Y si va a ser en la arena de Saitama, Japón. ¿Kaya Asakura se llama? Mikuru Asakura. No, no, entonces es otra. No, estaba viendo otra. Sí, yo creo que no la voy a ver. La verdad no creo verla, ni me acordaba bien de la pelea. Aparte, a veces era en la madrugada, ¿no? Pues aquí dice, aquí en lo que estoy leyendo, en una página, esta página de Boxing Sin, lo que estoy leyendo es que la pelea es a las 8 de la noche, en el horario del este, pero no estoy seguro, igual.